Y ahora, da comienzo, desde el Centro Mundial del Turismo en Orlando, Florida. ¡Motívate! Y ya con ustedes, el Master Coach J.R. Román. ¡Motívate! La vida es un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Comenzar de nuevo te brinda la libertad de soltar las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades emocionantes. Al practicar el perdón, reescribir tu narrativa personal y tomar medidas concretas hacia tus objetivos, podrás crear la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los errores del pasado o te encuentres atrapado en una mentalidad negativa, Recuerda el poder de comenzar de nuevo. Permítete el regalo de construir un futuro que refleje tu verdadero potencial. El lienzo de tu vida está en blanco y la oportunidad de comenzar de nuevo está ante ti. ¿Qué obra maestra vas a crear? El viaje hacia un nuevo comienzo ha comenzado. Todavía falta mucho por hacer. ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú. ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto. Los buenos somos más. ¡Motívate! Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Hoy compartimos con el coach Gaby Ortiz. Gaby, es un placer volverte a ver. Gracias, JR. Estamos contentos porque estamos enriqueciéndole la vida a nuestra gente y trayéndole herramientas, ideas, recursos en una forma fácil de entender. Y hoy vamos a hablar de este proceso de desarrollar una sesión de coaching. Hay muchas personas que han escuchado coaching, le han hablado, pero no conocen el proceso. Lo primero que debemos definir, ¿qué es el coaching? ¿Cómo tú lo definirías? Pues mira, yo creo que el coaching, lo que es la práctica de coaching, es un acompañamiento de un profesional que está certificado y que está adiestrado para mirar estas ideas o estos propósitos que tienen las personas y que realmente algunas veces encuentran un bloqueo. O sea, porque cuando, aún sin bloqueo, fíjate, aún sin bloqueo, el compartir una idea con alguien y uno dice, puedo fluir. Oye, el coach también puede estar ahí para mirar y observar y traerte quizás algunas recomendaciones que quizás uno en unos puntos ciegos no ve, pero realmente alguien que piensa que está dirigido, muy poco probable que busque un coach. Aquella persona que busca un coach, una persona que quizás dice, mira, me falta conocimiento, me falta, ¿sabes? No sé, no tengo y me falta. Entonces, busca un coach para que lo guíe y no es que lo dirija, simplemente le dé con preguntas empoderantes y él encuentra en sí mismo las contestaciones. O sea, no damos recomendaciones de lo que nosotros pensamos. Nosotros hacemos preguntas y el coachee, ¿verdad? Que le llamamos así como un anglicismo, el participante, ¿verdad? Como le llamamos aquí en Puerto Rico. El participante lo que hace es que, wow, encuentra esa respuesta en sí mismo de un historial que ya nosotros hemos visto de cómo se comporta, cómo él piensa y lo vamos estudiando y le damos esa pregunta para que en sí mismo él encuentre la respuesta y en sí mismo él sea responsable no solamente de los resultados, sino que sea responsable de los cambios y la transformación que va a hacer nuestro participante. Muy bien, eso significa que todas aquellas personas que quieran alcanzar algo extraordinario va a requerir a alguien que la acompañe y en este caso el coach es una persona preparada para darle el apoyo y la dirección. Y inmediatamente cuando se entra a una sesión de coach, pues hay distintos tipos de coach. Está el coach que trabaja a nivel personal, hay coach que trabaja a nivel corporativo, hay coach que trabaja en VIP para ejecutivos de alto nivel. y en mi práctica pues yo tengo que atender distintos tipos de clientes, tengo presidentes de compañía como clientes, tengo equipos de trabajo como clientes y tengo individuos y es interesante ver cómo cada uno tiene unas necesidades específicas y siempre yo le digo si tú quieres, si estás bien, porque hay muchas personas que dicen no, yo estoy bien, no, está bien, perfecto. ¿Quieres estar mejor? ¿Quieres subir a un nivel de excelencia? Pues entonces necesitas un acompañamiento para llegar allí. Y una vez que la persona está consciente, se desarrolla esa atmósfera de confianza, de poder hablar del corazón, de poder hablar de cosas que muchas veces no nos gusta hablar, pero hay que hablarlas. Pues esa confianza genera la atmósfera para poder desarrollar la sesión. Entonces el primer punto es definir dónde está la persona, en dónde te encuentras y a dónde quieres ir, el punto A y el punto B. Eso es importante, ¿verdad, Gaby? Hay que mirar qué lo ha detenido. Él quiere moverse, pero qué lo ha detenido a moverse. Esa es una pregunta, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha hecho que en este momento no hayas logrado lo que te has propuesto? Y entonces esa pregunta es bien poderosa, porque lo que nosotros tenemos que estar mirando es que no hay una patología. Eliminar la patología, porque el coach no es un profesional de salud mental. Entonces hay bloqueos que vienen a través de problemas de salud mental. Y aunque el coach en sí mismo, ¿verdad? Hay coaches que son psicólogos. Por ejemplo, yo soy psicólogo clínico, yo soy psicólogo industrial. Así que sí yo puedo mirarlo, pero yo tengo que definir cuál es mi posición en ese momento. Y estamos hablando de coaching. Así que aunque yo sea psicólogo industrial, aunque yo sea psicólogo clínico, yo no estoy funcionando como ese profesional. Y eso es ética. El coach tiene que entender que va a trabajar con una persona que tiene un bloqueo y tiene que eliminar inmediatamente que no sea un bloqueo de salud mental. Porque si es un bloqueo de salud mental, lo primero que nosotros tenemos que decir es, ¿sabes qué? Requiere buscar un profesional de salud mental. No porque uno dice que estás mal, sino para que un profesional le diga si realmente requiere de esos servicios. Ahora, una vez el coach elimina eso y establece que el bloqueo es un bloqueo humano, un bloqueo de la naturaleza, un bloqueo que cualquiera lo puede tener. Entonces el coachee o el participante está listo para un comienzo en un proceso de coaching. Y comenzamos con los objetivos específicos. Sí, esto me parece bien importante. Ayudar a la persona a definir qué es lo que quiere el hogar. Qué es lo que quiere el hogar en su carrera, en sus relaciones, en su salud, en cualquier área de su vida. Y nosotros pues tenemos que escuchar a la persona, al participante, para ver específicamente qué es lo que quiere hacer en una forma específica. Y tener claro ese objetivo es bien importante y conocer también la realidad, Gaby. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Dónde está? ¿Cuál es ese desafío que tú mencionas? ¿Cuál es esa barrera? ¿Cuál es ese bloqueo? Para poder entonces entender que hay un problema que resolver. Hay una situación que superar. Y eso comienza entonces, una vez identificado, ver cuáles son las opciones. ¿Cuál puede ser el plan A, el plan B, el plan C? Una de las grandes sorpresas que tienen los participantes es que ellos pueden estar muy específicos de lo que quieren. Sin embargo, cuando descubren el bloqueo que no tiene nada que ver con el objetivo que se han propuesto. Ellos tienen un bloqueo emocional o un bloqueo mental o un bloqueo de contexto o un bloqueo que ellos ni siquiera lo pueden controlar porque es externo. O sea, el bloqueo no viene por su objetivo. El bloqueo viene por circunstancias. Entonces, tú quieres llegar aquí, pero este bloqueo viene de otro lugar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar primero? Las dos cosas a la misma vez te vas a abrumar. ¿Cómo vas a trabajar, hacer un esfuerzo para cumplir un objetivo cuando hay áreas que son las bases que te están bloqueando? Entonces, ahí el participante tiene que decidir específicamente con qué yo quiero trabajar para que me libere y entonces me dé la oportunidad de yo poderme enfocar y lo que le llaman un leap of faith, dar ese salto de fe que sabe, que sabe, que sabe, que va a tener resultados y que entonces nosotros como coach vamos a establecer que estamos haciendo el trabajo que requiere nuestro participante. Así que, esa partida. Esa partida es importante y siempre yo ayudo en las sesiones, comentó la importancia de definir lo que es vital, lo que es importante y lo que es urgente. Hay unas cosas que son urgentes que hay que resolver antes de entrar al coaching. Ahora en este tiempo que acabamos de pasar de pandemia, caímos en muchas urgencias porque se paró todo y entonces tú pierdes control porque no te puedes mover, no puedes viajar. Los negocios están cerrados. Esto es urgente, atenderlo, ¿no? Y de ahí viene lo que es importante resolver, que no necesariamente uno lo puede resolver, pero puedes buscar a alguien que te ayude a resolverlo. Y está lo que es vital, que hay que hacer, y que muchas veces tengo que hacerlo yo porque no lo puedo delegar. Por ejemplo, esta sesión la tengo que hacer yo con Gaby, no lo puedo delegar, esto es vital. Entonces, cuando estamos tocando ese bloqueo, nos entra una incertidumbre. ¿Cómo trabajar con ese proceso de incertidumbre, de inseguridad, de situaciones que no conocemos o que no entendemos? ¿Cuál sería esa pregunta para ayudar a esa persona a identificar esto que quiero hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, con quién hacerlo? La relación de un coach y un participante es una relación profesional. Eso es una realidad. Es una relación profesional. Sin embargo, punto y coma. Es una relación. Dice, pero relación profesional y relación. Cuando dos seres humanos se relacionan, va a haber un nivel de vulnerabilidad. Y ahí es donde nosotros debemos identificar cuán útil yo puedo ser para mi participante o cuán no útil yo puedo ser para mi participante. Porque inmediatamente que vienen esos momentos de vulnerabilidad que dice, esto es lo que yo siento, esto es lo que me pasa. Yo tengo que entender como coach, si yo tengo el conocimiento, eso es una. Y dos, si yo estoy dispuesto a caminar con esta persona, porque esto es un proceso que tiene tiempo y final. Esto no es como que voy a empezar y quizás como mis colegas psicólogos que tienen un paciente que tiene una condición y hay condiciones que son de por vida y la terapia es de por vida. Y tú lo ves todos los meses diciéndote lo mismo. El coaching no. El coaching no estamos hablando de patología. Estamos hablando de alguien que quiere un resultado, no importa cuál sea. Y que hay que hacerlo lo antes posible depende de la capacidad y las herramientas que tenga el participante. Porque yo le puedo dar recomendaciones, como dijimos en uno de los programas anteriores. Yo puedo llevar al caballo, y utilizo la analogía de un caballo, al río a tomar agua, pero yo no lo puedo obligar a tomar agua. Y asimismo son los participantes. Yo le puedo dar las recomendaciones, yo le puedo dar las asignaciones, pero si él no está comprometido y ha identificado específicamente lo que quiere hacer, inmediatamente viene lo medible. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tú entiendes que esto es realizable para ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un proyecto y lo completaste? ¿Cuáles fueron los...? Esas son preguntas. ¿Cuáles fueron preguntas abiertas? Porque estamos hablando de qué es el coaching, cómo se maneja el coaching. ¿Cuándo fue la última vez que tú comenzaste un trabajo y lo terminaste? ¿Cuáles fueron los bloqueos que te encontraste? Todas esas preguntas se van dando, no en bloque, porque ahora yo estoy diciendo rápido. No se le da un espacio, un silencio. Es la sesión para que el coachee o el participante integre la pregunta y sea lo suficientemente honesto y vulnerable porque él está pagando por la sesión. Y el coach, nosotros los coaches somos profesionales y cobramos nuestros honorarios, pero cobramos para que nuestros participantes tengan un resultado de alta calidad. Esta parte de silenciar la voz interna para romper esos bloqueos es bien importante. Hay unos obstáculos emocionales, mentales, y muchas veces tenemos que guardar el silencio para darle espacio al participante a que pueda reflexionar y internalizar, porque estamos fomentando la autoexploración, el autoconocimiento. Estamos animando a la persona a que toque sus heridas, sus dolores, sus creencias, su paradigma. Y para eso se requiere un tiempo. Este tipo de pregunta para romper estos bloqueos juega un papel importante. Por ejemplo, cuando estamos tocando el tema del miedo, una pregunta podría ser, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo de ese fracaso? ¿Cuál sería tu próximo paso si supieras que el éxito está garantizado? ¿Qué consejo le darías a un amigo que estuviera enfrentando este desafío? Esa pregunta es bien poderosa y yo la uso con mucha frecuencia. Y es bien sanadora. O la pregunta mágica, si todo estuviera listo para cumplir ese objetivo, ¿cómo sería? ¿Cómo tú te verías ya con lo que tú deseas? Y una vez él se ve, miras para atrás y dices, ¿cómo tú crees que llegaste? Y muchas veces uno le pregunta, invéntatelo. Uno dice, invéntatelo. No sé, invéntatelo. Hazte un invento. Y de momento en ese invento, es que sale de él. El invento es de él. El invento es de ella. Así que, ¿quién le pone juicio a un invento? ¿Cuántas veces hay inventores? Por eso es que le llaman inventores. Porque es algo que se crea de la imaginación y la creatividad. Pues, ¿qué tal si nosotros entendemos que nuestros participantes son inventores de sus propios sueños? Son los creadores. Los creadores. Hay un mensaje que dice que la mejor manera de ver el futuro es creándolo. Creando lo que quiero hacer. ¿En qué persona me quiero convertir? ¿Cuál es el estilo de vida que quiero vivir? ¿Cuál es la contribución que quiero hacer a las futuras generaciones? Entonces, en este proceso de coaching hay personas que se enfocan más a nivel personal. En temas de relaciones. En temas de salud. En temas de estado de ánimo. Hay otros que se enfocan más en la carrera. La carrera profesional. Las relaciones de sus partners o socios o compañeros de trabajo. Hay otros que definir hacia dónde van. Porque hay un cambio de vida. Se retiraron. Cerraron la planta. Envejecieron. Y se le murió la compañera o el compañero. Eso pasa todos los días. O sea, eso es una etapa que tengo que reflexionar. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Ahora no tengo a mi compañera o mi compañero. O ¿qué voy a hacer ahora que termine esta carrera profesional? Y ahí hay un proceso de reflexión y análisis y buscar ayuda. Es inteligente. Es sabio. El ser humano es un ser holístico. El ser humano es un ser integral. No se compone nada más de profesión, de familia, de recreación, espiritualidad. No se compone individual. Es la suma de todas esas cosas en donde nosotros vemos la plenitud del ser humano. Y nosotros como coach lo que vamos a mirar es cómo están esas áreas. Hay áreas que son importantes en el ser humano. Lo que es la familia. Lo que es las relaciones. Lo que es el trabajo. O lo que son los objetivos, los sueños, las metas. Lo que son las finanzas. Lo que es la espiritualidad. Lo que es la recreación. Y el ocio. Porque también algunas veces es bueno no hacer nada. No hacer nada también es bueno porque te abre la puerta. Descansar la mente. Y cuando nosotros comemos todas estas áreas, es como una goma. Como una goma de un carro que da. Algunas veces las gomas se vacían. Y tú sientes que las otras tres gomas están corriendo bien. Pero ella es una que hace tu plato, tu plato, tu plato. Y así mismito. Nosotros hacemos unas medidas. Unas métricas. Porque somos profesionales. Lo que no se mide no se puede probar. O sea, nosotros bregamos con unas estadísticas básicas. Son estadísticas básicas. Nosotros podemos poner por ciento y se oye bien bonito. Pero son del uno al diez. Del uno al diez. ¿Cómo tú te sientes de esta manera? Del uno al diez. ¿Cómo te sientes de la otra? Del uno al diez. Y si tienes cinco. ¿Qué sería un seis para ti? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver centrado en el participante. Todo tiene. Aquí la persona más importante en el proceso de coaching es el participante. Cómo se siente. Cómo lo describe. Cómo él lo ve. Cómo él lo soluciona. Y esa es la mística del coach. Con nuestras preguntas empoderantes. Con nuestro silencio. Con nuestro cheerleading. Con nuestras motivaciones. Con nuestras validaciones y reconocimientos. Y todas las destrezas que nosotros tenemos como profesionales. Vamos abriéndole el ser. Porque estábamos hablando del ser en programas anteriores. El ser de esta persona que de momento se encuentra y se identifica a sí misma. Y se siente plena. Y una vez esta persona se siente plena. Y dice bueno pues vamos. Estás bien en finanzas. Estás bien en educación. Estás bien en espiritualidad. Pero y esto es estar mal. Cinco es estar mal. No, no. Cinco no es estar mal. Cinco significa que requieres estar pendiente al próximo nivel. Vamos para el próximo nivel. ¿Qué es el próximo nivel para ti? ¿Qué sería el próximo nivel para ti? ¿Cómo te verías en el próximo nivel? Preguntas abiertas todo el tiempo. Y que él conteste. Y de momento cuando la persona se ve en su bienestar. Que él se mira en su ser y dice wow. O sea que del cinco al seis. Yo me puedo sentir así. Habría la posibilidad de que yo haga esto. Y empieza dentro del coach y del participante. A crear su nueva transformación. Su nuevo contexto de vida. Un nuevo proceso. Una nueva temporada. Y cuando nosotros vemos ese. Lo que le llamaban el ahamo. Esa emoción que tiene el participante. Y a nosotros. Eso es una afirmación para nosotros. Que él está trabajando desde el interior. Porque es un despertar. Y eso es lo que nos emociona a nosotros. Eso produce mucha satisfacción. Ver ese despertar. Ese cambio de conciencia. Ese cambio de actitud. Ese cambio de paradigma. Ese cambio de creer. Acuérdate que estamos chequeando todo el tiempo. Esas creencias que te están paralizando. Yo no puedo. Yo no sirvo. Yo fallé. Yo fui a caser. Y hay mucha gente que están. Son muy exitosas. Pero se están quejando. Con la culpa. Contra. Pero yo fallé en esto. Si yo no hubiera fallado ahí. Yo hubiese estado hoy en otra posición. Y yo siempre digo. Mientras estés enfocado en el pasado. No vas a poder conquistar el futuro. Y hay mucha gente. Que está en el pasado. Gaby. Están enfocados en lo que perdieron. En lo que no hicieron. En quién le falló. En quién. En quién se le convirtió en su oposición. Le paralizó la oportunidad. Le bloqueó la oportunidad. Entonces hay unos sentimientos. De dolor. Y de coraje. Y de malestar. Que muchas veces. Son unos bloqueos. Que hay que sacar. Para poder avanzar. Mira. El presente. Se convierte en un pasado. En un segundo. En un microsegundo. Lo que era el presente. Ya es el pasado. Entonces. ¿Qué estás viviendo? Se la pregunta. ¿En dónde tú estás viviendo? ¿En qué parte del tiempo? Tú estás enfocando tu mejor. Tu mejor enfoque. Y la persona dice. Ah. En el pasado. ¿Y en qué tú quieres? ¿En qué te gustaría pensar ahora? Ahora. Ahora. Olvídate de lo que pasó. Olvídate de lo que viene. Ahora. ¿Qué tú harías en este momento? En el presente. Y lo traemos al presente. Como una plataforma. De despegue. En donde. En donde realmente. Es lo único que tenemos. Ahora mismo. Este presente. Este es lo que tengo. ¿Sabes? Este es lo que tengo. Para inspirar a las personas. Gracias. Al canal. Que JR Román. Nos ha dado a nosotros. Para nosotros. Proyectar lo que queremos dar. Pero es en el presente. Ahorita. Este programa. Aunque se pase. Ya es un pasado. Ya es un pasado. Nosotros estamos viviendo esto ahora. Y lo estamos viendo tú y yo. Porque esto. La gente lo va a ver grabado. Pero para nosotros. Nuestra satisfacción. Es que estamos viviendo un presente. Bien poderoso. ¿Por qué? Porque estamos siendo. Estamos dando lo que. Por gracia hemos recibido. Estamos dando nuestros conocimientos. ¿Para qué? Para que cuando las personas. Vean este programa. Que va a ser en su presente. En el presente de ellos. Puedan aprovechar el ahora. ¡Wow! Lo que me está pasando ahora. Lo que estoy recibiendo del programa ahora. Déjame coger un lápiz. Ahora. Ahora. No se me puede pasar de la mente. Y este. Espíritu. Porque es un espíritu. De. 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 De querer echar para adelante. Lo van a recibir en el momento. Ah. Espérate. Pero es que. Ah. Yo me conloqué antes. No. No te puedes ir para allá. Porque no puedes. Ojalá nosotros pudiéramos mirar para atrás. Sí. Y resolver los problemas. Ya lo que. Ya lo que se quedó atrás. Se quedó atrás. Lo que tengo es el ahora. Y el ahora. Puede cambiar el mañana. Así es. Lo que yo. La Biblia dice. Que. Lo que yo. Como yo cierro el día hoy. Abre el próximo día. Y eso. Yo lo he vivido muchas veces. Yo. Yo hago todo el esfuerzo. Por cerrar un día bueno. Porque la gente esté contenta. Porque yo haya leído un buen libro. Porque haya hecho un paso a mis objetivos. Porque. Porque. Así yo cierro el día. Así va a comenzar el otro. Si yo comienzo el día pensando en el pasado. Lamentándome. No haciendo. No. O sea. No. 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 Tomando acciones comprometidas. Que me lleven a ser. Hoy. Mañana por la mañana. Me levanto desanimado. Triste. Sin ánimo. Pero si yo cierro el día. Estableciendo. Mira. He contratado un coach. Para que me impulse. Este. Me está dando preguntas empoderantes. Es más. Déjame textearle. Mira. Todo bien. Sí. Qué concepto me puedes dar. Una palabra. Un ánimo. Para qué. Para yo comenzar el próximo día. Eso es lo que hace un coach. Todo el tiempo está en power. En el caso mío. Yo practico hace más de 25 años. Dos preguntas. En la mañana. ¿Cuál es la meta de hoy? Y la escribo en el teléfono. Y salen cuatro o cinco metas. Bueno. Solamente tengo una. Y antes de terminar el día. ¿Qué cosas buenas pasaron hoy? Y posiblemente. Una de las cosas buenas. Que estuvimos con Gabriela. Y grabamos este programa. Y muchas otras cosas. Que han pasado hoy buenas. Entonces. ¿Qué pasa? Me acuesto con la expectativa. De que termine bien el día. Y mañana va a ser un buen día. Esperamos. Que nos levantemos. Con fuerza y energía. Recuerda. Que el tipo de preguntas. Que te hace. Genera un estado de ánimo. Y un estado de energía. Yo. Por la mañana. Me levanto. Y Candi. Cuando sale a caminar conmigo. Mi esposa. Y qué te hace feliz hoy. Es una pregunta. Importantísima. Estar vivo. Estar caminando. Compartir con la familia. Tener unas metas. Hacer proyectos. Con que estás comprometido. Que personas te enriquecen la vida. Debes identificar un grupo de personas. Que enriquecen tu vida. Yo personalmente recomiendo. Que hagas una lista de 100 personas. Quizás te quedas en la número 20. Pero sigues trabajando. Para llegar a la 100. Y mientras sigas enriqueciéndole la vida a la gente. La gente va a estar enriqueciéndote la vida a ti. Gaby. Es un placer compartir contigo. Esta sesión pasa rápido. Pero yo creo que hemos hecho una buena presentación hoy. Para educar y orientar a nuestro público. Que un coach es una sabia inversión. Inteligente inversión. Y que produce unos resultados maravillosos. Lo estoy viviendo a nivel personal. De negocio. Lo estoy viviendo por la cantidad de testimonio. De gente que tenemos que nos dar las gracias. Por lo que están recibiendo. Y esto lo queremos seguir llevando. De costa a costa. A nivel mundial. Porque todavía falta mucho por hacer. Muchas gracias por haber venido a compartir con nuestra gente. Gracias. Bendiciones y hasta la próxima. Sí. Dale. Motívate. Prepárate para un emocionante viaje. Hacia un futuro lleno de oportunidades. Te presentamos Vidigan. La plataforma que está revolucionando. La forma en que veamos los viajes. Estás cansado de ver tus aventuras como gastos. Es hora de cambiar el juego. Imagina un mundo donde cada viaje. Es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Con Vidigan. Puedes ser un auténtico emprendedor de viajes. Financiando tus sueños. Mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta. Con Vidigan. Todo es posible. No solo descubrirás lugares. Sino que también te sumergirás en culturas fascinantes. Y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa. ¿Te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros? Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo. Construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable. Así que, ¿estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura. Llama al 407-279-8080. No pierdas más tiempo. El mundo te espera con los brazos abiertos. Únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado. Visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo. Vidigan, donde cada viaje es una inversión en ti. Monta tu negocio en el Internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a jromanmotivando.com y solicita una orientación libre de costo. O llama al 407-279-8080 407-279-8080 Y aumenta tus ingresos hoy. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Motívate! E innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrromanmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. ¡Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro! www.jromanmotivando.com Yo te reto, y no solo yo. Los buenos te retamos, porque tienes herramientas extraordinarias para actuar, inventarte, reinventarte, y siendo disciplinado y comprometido con tus metas, te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa. Al bien no lo para nada ni nadie, porque los buenos somos más. Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro Motívate, transfórmate para reinventarte, del destacado autor J. R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, transfórmate para reinventarte, es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante. J. R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Book Awards. Motívate, transfórmate para reinventarte, es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J. R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico del International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, transfórmate para reinventarte en jrrománmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J. R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Book Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, transfórmate para reinventarte de J. R. Román. Ordenalo ahora en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080. Hola, ¿qué tal? Te saluda J. R. Román. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora. La comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagínate recibiendo diariamente mensajes que te inspiran y te llenan de conocimiento. Te guían en tu camino hacia el crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás unas herramientas poderosas, tesoros de recursos como mensajes de texto, audio, video y artículos motivacionales donde vas a recibir directamente esto en tu celular. Estos son tus aliados en la búsqueda constante de superarte a ti mismo. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku y en Internet. Los buenos somos más. Donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en la experiencia única de muchos líderes. Accede a un contenido enriquecedor. Entrevistas con expertos. Relatos de éxitos que te impulsarán hacia adelante. Te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo. Descarga la aplicación. Regístrate. Participa activamente en Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los buenos somos más. Y tú eres parte de ese más. Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu crecimiento personal y profesional. No esperes en paz. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones. Y comienza el viaje hacia el éxito. Junto lograremos grandes cosas. Redico. Donde cada día es una oportunidad para crecer y brillar. No dejes de pasar esta oportunidad. Vamos por un buen camino. Vamos a convertir nuestros sueños en realidad. Mucho éxito. Ya llegó el libro Motívate. Transformate para reinventarte en inglés. Seguro que tienes amigos y familiares que desean leer nuestro libro en inglés. También puedes escuchar el audio en inglés. Toma acción ahora. Visita Amazon.com y ordena el libro Motívate. Transformate para reinventarte en inglés. Hazlo ya. Amazon.com Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial. Hoy te presentamos Expansión Franquicia. La plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo. ¿Estás listo para ser el protagonista de tu éxito? Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única. Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad. ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta. Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial. Te llevaremos de donde estás, ahora, a donde siempre quisiste estar. Pero eso no es todo. Expansión Franquicia no conoce fronteras. Tenemos alianzas en todos los continentes, conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial. Tu marca no tendrá límites. ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? ¡Es hora de actuar! Visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial. ¡No esperes más para alcanzar tus metas! Expansión Franquicia, donde los sueños se hacen realidad. Llama ahora, 407-279-8080. 407-279-8080. Atención empresarios, dueños de negocios y emprendedores. ¿Estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? La Academia de las Américas tiene grandes noticias para ti. Si necesitas capital para expandir tu empresa, adquirir un nuevo equipo o financiar tus cuentas a cobrar, estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de expertos financieros CFO by Design están listos para brindarte la asesoría que necesitas para obtener el dinero que tu negocio requiere. No pierdas más tiempo. El momento es ahora. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080 para realizar una evaluación gratuita y sin compromiso. Permítenos conocer tus necesidades y diseñar la mejor solución de financiamiento para ti. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia el éxito? Visita JRRomanMotivando.com y solicita una cita. Nuestro compromiso es apoyarte en tu crecimiento y desarrollo empresarial. No esperes más. La oportunidad está al alcance de tus manos. Conéctate con nosotros hoy mismo. La Academia de las Américas, tu aliado en el crecimiento empresarial. Llama al 407-279-8080 o visita JRRomanMotivando.com y solicita una cita. ¿Qué tal amigos? Les saluda JRRoman. Tu autoestima es la gasolina para el éxito. Tu autoestima te retrata. Cuando te ve la gente, ven cómo son tus pensamientos. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la manera como tú piensas, como te sientes. Es el reflejo de tus creencias. El 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Por eso es importante mantenerse en dieta. Yo llevo por años participando en la dieta mental. Por cada minuto negativo que yo paso, necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Entonces cuando yo me siento así medio desenfocado, me pregunto ¿Qué me hace feliz hoy? El poder levantarme, estar saludable, tener una familia preciosa. ¿Con qué estoy comprometido? Estoy comprometido con Dios, con mi familia, con mi trabajo, con mi gente. ¿Qué cosas van a suceder hoy que van a enriquecer mi vida? ¿De qué me siento orgulloso? Entonces el beneficio de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado, te mantiene alerta, te mantiene rápidamente respondiendo a eventos adversos en una forma proactiva. Rodéate de personas que te apoyen, invierte tiempo en reflexionar, meditar, orar, pensar y ten un buen carácter, un buen humor. Administra las adversidades porque sabe que no van a desaparecer, están ahí. Edúcate, lee, escucha mensajes que te enriquezcan la vida. Identifica las creencias que fortalecen tu autoestima. Yo creo en Dios, yo creo en mi familia, yo creo en mis talentos, yo creo en lo que estoy haciendo y voy a darle un next a las preocupaciones. Aprende a controlar tu estado emocional. Cuando llegue un momento difícil, me siento ansioso, me siento curioso, me siento un poco preocupado. Te estás comunicando que hay una situación adversa. Asegúrese de que usted puede manejar esa emoción. Realmente usted puede desarrollar una buena autoestima desarrollando un espíritu de generosidad. Dedíquese a dar, sea íntegro y honesto. La verdad no hace libre. Realmente cuando usted comparte con gente que le enriquece la vida, se le hace mucho más fácil. Una persona que tiene una buena autoestima, motiva, es una persona que escucha, aprende con rapidez, pone las ideas en acción, planifica lo que quiere hacer y sabe identificar los problemas, sabe identificar los objetivos que quiere alcanzar y se mantiene en una actitud reactiva. Las personas que son felices, que tienen una autoestima saludable, saben en qué personas se quieren convertir, establecen sus metas, saben comunicarse, establecen buenas relaciones y saben trabajar en equipo. Le gusta que todos ganemos. Estamos listos para seguir adelante. Seguimos en pies de lucha en victoria. Mientras otros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. ¡Motívate! ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho, necesito cambiar, pero la situación no me lo permite? En ese momento, pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro, Cómo Crecer en Tiempos de Cambios, que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. J.R. Román te invita a invertir en ti, porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora, ordena el libro, Cómo Crecer en Tiempos de Cambios, llamando al 407-279-8080 o visitando jrrománmotivando.com Participa en el podcast, prepárate, llegó el cambio. En los próximos 20 años habrá más cambios que en los pasados 2000 años. Conoce la tecnología que hará tu vida más fácil o más complicada. Si no te preparas, depende de ti. Acompaña a J.R. Román en el podcast, prepárate, llegó el cambio. Todos los jueves 11 de la mañana vía Facebook y YouTube. Tienes dos opciones, prepárate o esperar que otros te digan lo que tienes que hacer con tu vida. Tú escoges. Para más información visita motivando.com Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Quiero invitarte a que te conecte con nuestra comunidad para ayudarte a desarrollar tu potencial. Son miles las personas que nos siguen y participan en nuestros programas. Contamos con 12 plataformas que pueden apoyarte para alcanzar tu meta. Te invito a que bajes en tu teléfono celular la aplicación UBIS, completamente gratis. Una vez que tengas la aplicación en tu teléfono, podrás ponchar abajo donde dice localizador. Y ahí inmediatamente abrir la pantalla. Arriba puedes poner Orlando Florida. Cuando pones Orlando Florida, te va a aparecer la selección de los distintos Orlandos que tiene la plataforma. Tú vas a escoger Orlando Florida y USA, Estados Unidos. Al ponchar el botón localizador, se abre nuestra pantalla y vas a ver que dice institucional. Poncha arriba institucional, selecciona el programa preferido y el programa que tú seleccionas. Puedes ver que tenemos aquí ya 12 programas para seleccionar. Digamos que seleccionas Redico. Cuando lo abres, te va a decir un botón te gusta, lo poncha y se convierte en un botón naranja. Eso significa que ya te conectaste con Redico. Te puedes conectar a las 12 plataformas o te puedes conectar a la plataforma de tu preferencia según tu necesidad. Ahí tendrás esas 12 plataformas para ser parte de nuestra comunidad. Selecciona en qué área deseas participar para recibir información, invitaciones, promociones y materiales que enriquecerán tu vida. Esto es poderoso porque iremos clasificando nuestros amigos y estudiantes y seguidores por áreas donde ellos necesitan más información. Por ejemplo, tienes Contigo Somos Más, que es la plataforma que te enriquece tu vida. Tienes la plataforma de la Academia de Facilitadores para convertirte en un líder influenciador. La plataforma de Los Buenos Somos Más TV ofreciéndote la programación positiva que tú quieres. Ediciones Semillas, deja un legado, escribe tu libro. Si tú metas en escribir un libro, pues le das Me Gusta y automáticamente te conectaste con esa comunidad. Organízate para reinventarte, para transformarte. Si quieres hacer una transformación personal, le das Me Gusta y automáticamente te conectas. Motivando.com, la plataforma de coaching automatizada. La Academia Corporativa Cibernética con la tecnología de la nueva economía. La Academia de las Américas con el método de coaching FMC, facilitador, mentor y coach. La Academia del Circo del Éxito apoyando tu crecimiento personal. Redico, afiliado VIP, reinvéntate, diviértete y colabora. Academia de la Familia, apoyando a tu familia. Y Divigan, diviértete, viaja y gana. Toma acción, toma acción ahora. Conéctate con la comunidad de tu referencia. Queremos apoyarte, queremos acompañarte. Únete ahora. Junto podemos hacer más. Mucho éxito. Tu decides tu vida. Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente. Ellos también pueden influir en ti. ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir, cambiar, mejorar y aportar a dicho ambiente. Y para que ese ambiente sea el que tú deseas, solo hay una manera. Siendo positivo. Los buenos somos más. Punto. Motívate. Motívate.